Cuando se ama de verdad, lo que digan los divas no importa nada. Recuerda que en el corazón, como en nuestra habitación, solamente el amor mata. Porque el amor es el que manda, y a nuestro amor y a nada lo dese. Gracias a ti, por en mi vida, es el amor que manda. Ay, admítelo, Patricia. Tu plan para darme celos con el secretario, pues, pues, fue un fra. ¿Cuál plan? ¿Un plan? ¿Un plan? No me digas que vas en serio con ese loser. Absoluta y totalmente. Pues, pues, no te creo. Además, el secretario no te hace el más remoto caso, Patriz. Me hace muchísimo caso, no te imaginas cuánto caso me hace. Ah, ¿sí? A ver, quiero que lo beses como me besas a mí. Quiero que lo beses como me deseas a mí. No sea ridícula. Ah, ¿ridícula? ¿Sabes qué cuando va a ser ridículo esto? ¿Sabes cuándo? Cuando Alma al final invita lo que siente por Jesús y te deje a ti por él. Ahí va a ser ridículo. ¿Sabes cuándo no va a contestar, don Gil? No, ya sé quién es. Y me va a ir como en feria. A mí no me van a volver a dejar entrar al restaurante y ya me tengo que ir. ¿Podrías disculparme con dispa? Es que la cuentan, ¿qué voy a hacer? Pues, a ver, a ver, ahorita veo qué hacemos, don Gil. Ya, ya lo vi, que está mortificado. Ándele, váyase a su casa. Gracias, Jesús. Es imbécil el secretario. No me va a ganar a Alma jamás. Antes lo meto a la cárcel. Jesús. Voy a ser directa ahorita que no está, Sochi. ¿Es en serio que andas con ella? Pues, estamos conociéndonos apenas, Patricia. Ah. ¿Y no entendí todo eso? ¿Era en serio lo que me estabas diciendo allá adentro? Pues, tómalo como quieras. Buenas noches. Buenas noches. Ah, Disco, qué bueno que te veo. Me dijo, don Gil, que lo disculparas, pero que como ya no lo dejan entrar al restaurante, pues, se iba a su casa. Ah, bueno, dile que no se preocupe, Jesús. La licenciada Alma sigue adentro, ¿verdad? Sí. Oye, ¿y qué pasó con el licenciado Fernando? Ay, pues, se puso muy mal. Empezó a tratar mal a la gente y, pues, me lo desconté. La violencia genera más violencia. Sí, ya lo sé. Y yo me pregunto, ¿por qué no nos amamos los unos a los otros? Piénsalo, Jesús. De verdad, piénsalo. Buenas noches. Don Rogelio. ¿Qué hace aquí? Vine porque me habló mi hermano a decirme algo que un lío se había armado o algo. No, no, no. El licenciado Fernando ya hasta se fue. Bueno, a ver, tengo cosas más importantes que hacer que estar hablando contigo, ¿eh? Pero, espérame, que no va a haber a la licenciada Alma. Está adentro. Sí, ya, ya, ya la vi, Jesús. Adiós. Ya. Créeme, Xochitl, que a veces hasta yo misma desconozco a mi amiga Patricia. Ay, que yo no sabía que ella quería con Jesús. No estoy segura de que ella quiera con él. Más que nada es como un capricho, ¿sabes? Ajá. ¿Un capricho? ¿Segura? Segurísima. Buenas noches. Buenas noches. Jesús. Jesús. Ay, ¿estás bien, mi amor? ¿Qué te pasó? ¿Por qué te lo das de tanto? Luego te cuento, Xochitl. Bueno, siéntate, siéntate, que estoy platicando con la licenciada Montamayor. Bueno, pero la licenciada ya se va. Ay, no, 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 licenciada, quédese, por favor. Acábese de subirme y clándele. Ay, bueno, estábamos hablando sobre la señorita, la zorrilla. Ya te dije, Xochitl, no tengo nada que ver con ella. Ay, bueno, pero pues entonces, ¿por qué dijo lo que dijo? No, es que se veía muy convencida. Pues no sé, la he visto algunas veces. La noche del compromiso de la licenciada con don Rogelio, en el gimnasio. Sí, en el gimnasio. Y en el Luigi's. Ah, en el Luigi's. Y luego me invitó al evento de beneficencia y cuando estaba en la oficina y... Pues como que te acuerdas muy bien, ¿no? Jesús tiene muy buena memoria, Xochitl. Bueno, ya. Entonces, entonces, ¿no hay ningún impedimento para que tú y yo estemos juntitos? Bueno, realmente no. Bueno, yo salgo sobrando aquí. No, 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 licenciada. No, después de todo, usted tiene la culpa de que Jesús y yo estemos juntitos. ¿Ah, sí? Sí, sí, Jesús. Ella me motivó para que hablara contigo aquella vez. A ella le debo toda mi felicidad, amor. Toda mi felicidad. Gracias por todos sus consejos, licenciada. Muchísimas gracias. Bueno, yo los dejo solos, ¿eh? Que sean muy felices. Buenas noches. Licenciada. Ay, no es genial, Jesús. Jesús, que le debamos nuestra felicidad a la licenciada Alma. Xochitl. Pero no le hizo nada, ¿no? Cero a Gilberto, ¿sí? No, pero el que acabó pegando la licenciada Fernanda fue Jesús. Jesús, indio, no es de Dios, ¿eh? Perdón, Mariselita linda. Aquí es a la izquierda o a la derecha. ¿Qué? ¿Para dónde es tu casa? Bueno, bueno, tu mansión. Es que no me acuerdo muy bien. Dios mío, yo tampoco me acuerdo. ¿Y ahora qué hago? Es que yo soy la mujer más feliz de la tierra. ¿De verdad? Sí, sí, Jesús. Es que desde que te vi, te supe que eras para mí, de verdad. O sea, súper bueno, súper guapisísimo, súper divertidísisísimo. Tu cuerpazo con estos brazotes. Ay, este, ay, Dios. Con una sonrisa bien bonita. Y súper caballero, de verdad. Es que eres un hombre de mi vida. ¿Qué no sientes esta bien, la felicidad que yo? ¿Qué es? Xochitl, es que, mira, pues yo estoy contento. Sí, sí, sí. Y porque tú eres una mujer inteligente, eres muy cariñosa y tierna. Y lo que más aprecio es que eres muy buena gente. Ay, Jesús. Pero... Jesús de mi vida, qué felicidad. Ay, ¿no te das cuenta que tú y yo estamos hechos el uno para el otro? Jesús, Jesús García, amigo de mi alma. ¿Qué digo, amigo? Hermano de mi alma. No me pude, no me pude. Elías. ¿Cómo que no sabes para dónde está tu casa? O sea, hace muy poco nos mudamos, entonces el chofer me lleva, me trae, yo vengo súper ocupada en el cel, pues no pongo atención. Pero la vez pasada que te traje te acordabas perfectamente. Ay, y es por acá. Ah, ok. Contesta, Ricardo, por favor, contesta. ¿Don Gil? Ricardo, qué bueno que me contestas, ¿dónde andas? Estoy llevando a Marisela a su mansión. Ay, aquí, right, right. ¿Derecha? Sí, derecha, derecha. Ok. Ay, no. Bueno, bueno. Ricardo, bueno. Se cortó. ¿Quién era, eh? Don Gil. Gracias, Dios mío, le atiné en la calle. Begoña, amorcito. Mi domadora, ábreme, ¿no? Por favor. Begoña. Begoña. Para que aprendas que estas no son horas de llegar, Gilberto Godínez. Es aquí. Aquí, 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 aquí. Ay, no. Pero déjame en la esquina, ¿sí? Yo no quiero que mi vigilante me vaya a llegar contigo. O sea, le va a decir a mi papi. Don Gil, ahorita le hablo, ¿sí? Pero yo quiero dejarte en la puerta de tu casa, Mariselita. Soy un caballero. Pues sí, pero ya te dije que no. Aquí me bajo. Gracias por la cena, ¿eh? De los agradecidos es el reino de los cielos. Ay, ajá. Espérate, Marisela. ¡En tu vida vuelvas a hacer eso, Ricardo! Vete ya, ¿sí? Ya te dije que no quiero que me vean contigo. Está bien. Después de ese beso, lo que quieres. ¡Muévete! ¡Dale! Antes de que no alcance el camión, vuela. Ricardo, ven por mí, por favor, ¿no? Es que mi domadora... Mi esposa no me dejó entrar a la casa. Te espero acá afuera. No seas gacho. ¡Cállate, Gilberto Godínez! No me dejas dormir. Ojalá y tengas pesadillas. No, 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 no. No te puedes enamorar de ese perdedor, Marisela. No, de ese muerto de hambre. No, no se puede. Cancelado. No. Sí, sí, Jesús. Ella me motivó para que hablara contigo aquella vez. A ella le debo toda mi felicidad, amor. Toda mi felicidad. Gracias por todos sus consejos, licenciada. Muchísimas gracias. Gracias. Elías, cálmate, de veras Mira, te vas a atragantar Esto está buenísimo ¿Lo quieren? Ay, Elías, ya cenamos, gracias Oye, hace cuánto que no comía Gracias, apenas está regresando a mi vida Y fui un tonto al dejarla ir, ¿eh? Yo, yo te conozco, ¿verdad? Es Sochín Martínez Ay, bendito seas, queso fundido, benditas grasas Pero, Elías, es que hace rato que te hablé Ay, hazme caso, te dije que vi a Verónica muy mal Tienes que ir a hablar con ella, hermano, por favor Oye, ¿por qué dicen que el puerco es malo, eh? ¿Por qué? Ponme atención, Elías No Es que yo no quiero regresar a esa cárcel, Chucho ¿Su casa es una cárcel? Una cárcel de bebidas verdes Semillas Coliflor Y yo no voy a ir a hablar con mi carcelera Te pedí que pensaras en Valentina En la chaparra, tu chaparra Te extraña mucho Y como te dije, de verdad, está muy preocupada por su mamá Porque cuando se llama, de verdad, lo que dirán los vivas no importa nada Recuerda que en el corazón, como en nuestra habitación, solamente el amor, manita Cuando se llama, de verdad, lo que dirán los vivas no importa nada Recuerda que en el corazón, como en nuestra habitación, solamente el amor, manita 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 Gracias por ver el video.